Bienvenido de nuevo a Superquiz. ¿Puedes adivinar los 40 países a partir de su monumento? Empecemos un cuestionario de geografía. ¿Cuál es este país? El santuario Fushimi Inari Taisha en Japón. ¿Dónde está? ¿Nicaragua, Brasil o Chile? Veamos si puedes resolver este. Bien jugado. Es el Cristo Redentor de Brasil. Es Chichen Itza, el sitio arqueológico más famoso de México. El Parque Nacional del Gran Cañón en los Estados Unidos. Sueño con ir allí. Vamos allá. Es el Taj Mahal en India. Primera pregunta. ¿Puedes reconocer el país? Es el Empire State Building en los Estados Unidos. El puente Golden Gate. Un puente icónico de los Estados Unidos. Dime en los comentarios si ya has tenido la oportunidad de visitarlo. ¿Tienes alguna idea? Sí, es el Coliseo. Está en Italia. El Palacio de Buckingham en el Reino Unido. ¿Puedes reconocer el país? Es la Gran Muralla China. ¿Puedes reconocer el país? Machu Picchu en Perú. Sudán, Egipto o Irak. Las pirámides de Giza. En Egipto. ¿En qué país puedes encontrar este monumento? La antigua ciudad de Petra en Jordania. Es el Palacio de Versalles. En Francia. Estados Unidos. Es la estatua de la libertad de Nueva York. La gran mezquita Sheik Zayed en los Emiratos Árabes Unidos. La gran mezquita Sheik Zayed en los Emiratos Árabes Unidos. La torre inclinada de Pisa en Italia. España es la Catedral de la Sagrada Familia. ¿Puedes reconocer el país? España de Nuevo. Es la Alhambra. ¿En qué país puedes encontrar este monumento? Monty Rushmore en los Estados Unidos. Stonehenge en el Reino Unido. Es el Burj Khalifa en los Emiratos Árabes Unidos. Finlandia, Portugal o Vaticano. Está en el Vaticano justo al lado de Roma en Italia. Es la Basílica de San Pedro. ¿Dónde está? Grecia, Líbano o Bulgaria. Es la Acrópolis en Grecia. La ciudad prohibida en Beijing. Está ubicada en China. Esta es la ciudad maya de Tikal en Guatemala. ¿Dónde está ubicado este monumento? Camboya, es el templo de Angkor Wat. Es Intra, en Portugal. Aquí está el Big Ben. La famosa torre del reloj de Londres en el Reino Unido. Es el Manecan Peace en Bélgica. Ups, creo que me está haciendo pis. Tailandia con el templo Wat Pho. La ópera de Sidney en Australia. La ópera de Sidney en Australia. Arabia Saudita. Esta es la gran mezquita de la Meca. Es el Muro de Berlín en Alemania. Malasia. Estas son las Torres Petronas. Este es el Museo de Louvre en Francia. El Parlamento de Budapest en Hungría. ¿Puedes reconocer el país? El Palacio Imperial de Tokio en Japón. Suiza, Hungría o Francia. Es hermoso. En Francia. Es el Mont Saint-Michel. Elige tu próximo desafío y asegúrate de dejar un like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!